En la calle Félix Frías, al 1369, eso es Barrio Porredón, ¿no? Barrio Porredón, allí. Un robo que aparentemente es de características importantes. Se habla de una cifra de dinero bastante considerable a una carnicería. El hecho sucedió cuando llegaban los trabajadores a esa carnicería fueron sorprendidos y allí comenzó, obviamente, toda esta odisea. Los delincuentes golpearon, maniataron a los trabajadores, entraron y, obviamente, iban en busca de un botín que estaba dentro de la carnicería y, más precisamente, en la caja fuerte. Andy, está allí el móvil. Te vemos. Adelante, Andy. Sí, Lagarto. Estamos ya ubicados sobre Félix Frías en la puerta de esta carnicería al 1373, donde delincuentes cerca de las 8 y cuarto, 8 y 20 de la mañana, plena luz del día, allá en Córdoba, aquí en Barrio Porredón, ingresaron dos con cara cubierta cuando dos empleados, un hombre y una mujer, estaban abriendo el local para ponerlo en funcionamiento en este martes. Fue en ese momento cuando los delincuentes los maniataron. Cuatro, me corrige aquí, el dueño de la carnicería. Y, bueno, tras maniatarlos y golpearlos y amenazarlos, por supuesto, les robaron una importante suma de dinero. Y también, carne, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, entraron 8 y 20 de la mañana, estaban los empleados. En el video se ve que son cuatro personas. Se dirigen adentro, los forcejean, la chica la tiran al suelo, al chico lo meten en el baño y entran y forcejean en la caja fuerte. Revientan caja fuerte. Había cuatro personas que se ven en el video y buscaban más plata y buscaban más plata y al chico lo metieron en el baño y lo forcejearon y lo maltrataban y lo pegaron también para ver, querían más plata, más plata y más plata no había. ¿Cuántos se llevaron una suma aproximada? Sabemos que es difícil manifestarlo porque, lógicamente, aquí venden mercadería y hay circulación de dinero casi permanente. No, no, bastante. Bastante se llevaron, pero no es solo eso. Esto es tierra de nadie acá. Acá nosotros no tenemos seguridad de nadie. Hemos elevado notas desde marzo por los robos. Acá en la esquina hace un mes a una chica le arrebataron la cartera, la arrastraron. Del otro lado del esquí también hay robos. Hemos elevado nota a Gustavo Vélez y seguimos sin tener una noticia positiva, una novedad positiva sobre lo que pasa acá. Acá hace seis meses atrás también me reventaron la puerta y me entraron a la siesta. Y nadie hizo nada. Está la denuncia hecha en la cesta. Vinieron de investigación, un alarde y después quedó todo en la nada. Acá también ha habido robos. Tenemos la empresa que está acá del lado de Agustino que antes iban y venía la seguridad, pero ahora hace meses, meses que estamos solos y no tenemos seguridad y siempre hay robos. ¿Los comerciantes, los vecinos, se sienten solos en esta parte de la ciudad? Sí, sí. Acá a la vuelta hay un almacén también que le robaron ahora cosas de tres meses. Le entraron cuando estaban abriendo a la mañana. También le robaron. Estaba la señora sola y le entraron y le robaron. Después que al frente había un geriátrico justo donde está el señor enfocando, también le robaron un montón de veces. Tuvo que cerrar y irse. Te lo reitero. Acá nosotros no tenemos ninguna clase de seguridad en el barrio. Es un desastre. Y además la policía viene cuando pueden o cuando quieren. Estos agentes que han puesto acá lo han puesto ahora. Pero nosotros acá estamos solos. Estamos solos, solos, solos. Julio, una de tus empleadas fue golpeada o al menos se cayó en este forcejeo y tuvo una lesión y es por eso que fue trasladada al hospital de urgencias. Sí, está en el hospital de urgencias. Estamos esperando noticias a ver qué nos dicen. En qué estado está. Pero no se puede trabajar así. No se puede trabajar. Vivimos trabajando para que nos roben. Y cuando no es uno, cuando no es el otro. Estamos cansados de este sistema, de esta seguridad que tenemos acá en la provincia, en la capital. Es un desastre. Por donde andás es un desastre. Y acá es una cosa. Vivimos, vivimos pendientes de que a ver si nos roban. Hablando con los vecinos, que nos cuidemos. No podemos estar así. Nunca hay seguridad acá. Acá no tenemos ninguna clase de seguridad. Da vuelta a la redonda acá, a 500 metros, y no hay seguridad de nada acá. Gracias. No, de nada. Bueno. Bueno, es un testimonio impactante, Lagarto. Sí, sí. Trabajamos para que nos roben. Es lo que dijo Julio, en definitiva, en esta carnicería, que no cierra sus puertas, porque lógicamente en un contexto de pandemia, de crisis económica, en donde las ventas han caído de manera importante, tienen que seguir abiertos, pese incluso a que le siguen robando. Barrio Pueyrredón es una zona de mucha inseguridad. Lo hemos relatado en otras oportunidades, al número de vecinos nos llegan mensajes de manera permanente, de los robos incesantes en la calle, a cualquier hora del día, en los domicilios, en los comercios. Bueno, aquí los vecinos están hartos. Y además, ¿cómo me decís? Mira cómo atendemos con las rejas. ¿A vos te parece, mirá? ¿A vos te parece que tengamos que tener esto cerrado en el día? ¿Atendemos así? O sea, ya no hay forma, no hay ninguna clase de seguridad. O sea, hemos... O sea, todo lo que hagas para contrarrestar un robo, no te alcanza. ¿Por qué? Porque esperaron a la hora que nosotros estemos abriendo para entrar a robar. O sea, los agarraron cuando estaban abriendo. O sea, están especulando el momento. Uno trabaja, pasa 15 horas trabajando por día, va de un lado a otro y se pierde en el trabajo. Y ellos, lo que están haciendo siempre, observando para robarle a uno. Y uno no los tiene en cuenta. Entonces ellos están observando a cada momento, cada minuto, precisamente cómo te pueden entrar a robar. No se puede estar así. Se lo vuelvo a reiterar. No tenemos seguridad. El señor Gustavo Vélez, le enviamos una carta firmada por todos los vecinos. Nunca tuvimos una respuesta de nada. De nada. En el Ministerio de Seguridad igual. No hay solución para nosotros acá, los vecinos. Los robos son constantes. No es la primera vez. No es la primera vez. Hace seis meses me entraron de vuelta a las siete y me volvieron a robar. Es una cosa que ya no se puede soportar. Trabajar para que te roben. O sea, no puedes disponer de vivir tranquilo. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Andy. Bueno, lo que vemos acá, nosotros estamos viendo, acá el registro de la cámara, es a las ocho y veintiséis de la mañana. Cuando... Ya están adentro, ¿no? Ya están adentro. Ahí ven ustedes cómo pasa el chico trabajando, la gente que está entrando y van a ver ahí cómo aparecen los delincuentes. Ahí están, miren, trabajando, miren, miren. Entró uno y vive, claro, no sabe qué hacer, sorprendido en el horario de la apertura del comercio. Estaba levantando la persiana y se... Miren, se meten con armas de fuego, con todo. Terrible, terrible. Bueno, señores, nos vamos. Quedan ustedes con las noticias. Nosotros volveremos mañana. Que tengan buen día, chicos. Gracias. Igualmente, la guía. Les voy a recomendar, por favor, un poquito. Te hago así con paragüita por las dudas. Sí, sí.